Hola que tal a todos con el que yo, esto es un nuevo gameplay de Horizon Zero Dawn Y vamos a continuar de viajar en el capítulo anterior ¿Resto de antiguo? Vasija antigua, Odyssey Uh, vida, gracias Man, he hecho en la mierda con la vida Hay más cositas para lootear ¿Y el gigantón? Está todavía, hále a llamar ¿Hay más cosas? ¿Una caja? De hecho Seguro que lo voy a necesitar Era vida Que venga Ya, por la siguiente misión Vamos con el tigre ese, trae De momento No somos tan tan poderosos Raíz de escarcha Lo que hicieron son unos tubos Pero no sé cómo se conseguían Tiene problemas Ojo Está un poco jodido Estoy patado en la cara Ojo me voltearon Por lo menos Está caído Gracias Está vivo No terminó Ah, el bicho Ven aquí Vamos a hablar un poco Perdón, perdón, perdón Creo que tengo habilidad Para reparar Reparamáquina Este, este Vale, vale Y ahora Bueno, no me alcanza Vamos ¿Cómo lo reparo? Vamos, ¿qué estás esperando? Pará Te cerro el orto Quiero repararlo Sí, pará Que quiero aprender A reparar Ah, te hay que mantener Oh, quitan la gana ¿Qué mierda querés? Paso a arriesgar sus vidas No tengo problemas En jugarme mi inútil pellejo Pero no el de ellos Lamento haberte metido en esto No pasa nada Para mí es un día más Ya sabes Acabar con máquinas Rastrar asesinos Cierto No quiero verte en una mala mañana ¿Lista para empezar? ¿Seguro que estás bien? Pues estoy sobrio Así que No Suerte que al menos Estás despejado No te acostumbres Cuéntame lo que le pasó A Ersa Desde el principio Nadie lo sabe Con certeza Se fue en medio de la noche Con algunos De sus mejores hombres ¿Los mejores? ¿Y no te llevó? No Había Bebido demasiado Tal vez pensó Maldición No sé Que no sobreviviría Los grupos de búsqueda Hallaron sus cuerpos Al día siguiente Y Los de algunos Cobardes Carias sombríos Fue una emboscada Son unos animales La golpearon tanto Que no podremos Ni mostrar su rostro Antes de enterrarla Lo lamento Erend Sí Bueno Cuando encuentre A los que le hicieron esto También lo lamentarán ¿No sabes Por qué se fue En medio de la noche? No Pero tuvo que hacer Algo urgente Un mensaje Un informe De la nueva amenaza Carias sombría Ni idea ¿Por qué lo harían Los Carias sombríos? Porque nos odian Sobre todo A Ersa Ella se asoció con Abad Para expulsarlos De Meridian Estuvieron dos años Lamiéndose las heridas Pero Al fin encontraron La forma de desquitarse Bien Muéstrame Dónde cayó Ersa Y haré lo que pueda Por ayudar Vamos Sígueme ¿Eh? Un ocenante Quedarme todo Esto creo que es lo que necesito Espérate No No, no es eso No sé Que debe ser Roba a mí Roba a mí Que sí Que ya te vi Ah, vamos La vida Se va a la mierda En dos segundos Ya no queda nada Ya se haré Todo lo que ya me ha hecho Ah, yo veo sangre Aquí fue donde Se produjo La emboscada Nuestros soldados Ya investigaron Pero igual Y ese sofisticado Antepacto tuyo Puede hallar alguna pista Por favor Debo encontrar A los bastardos Responsables ¿Ah? Quizá arrastraron Algo Alguien movió Un cadáver Por aquí ¿Qué ves ahí? Esta mancha Forma una línea Como si la sangre Goteara de algún sitio Como de un carro ¿Ves? Huellas de carro Creo que alguien Trajo los cuerpos aquí Y los desparramó Por el campo Espera ¿Me estás diciendo Que a esta gente La mataron En otra parte? ¿Pero por qué harían eso A los karyas sombríos? A estas alturas No me atrevería A decir que los karyas sombríos Sean los responsables Claro Que los son Bueno Sigamos estas huellas Y averigüémoslo Vale ¿Ahí están las huellas? Para mí son los bichos De todo rojo Los que están de rojo Que atacaron a los otros Bueno Si son los mismos La vida me resirve Más con los bichos grandotes Que me quitan más vida Con ¿Descubriste goera? ¿A dónde? ¿Dónde digo que era? ¿Verdad? Ahí abajo aparece Ah no Acá está Mirá Guardado rápido Es para que Me pueda transportar Si quisiera transportarme Entiendo que quisiera Pero una emboscada Para hacer Aquí hay algo Que se nos escapa Y vamos a averiguarlo Ojo Campamento ¿No? Para mí Para mí Para mí Una vasija Estos tipos Estos tipos No son carjas sombríos Son de mi tribu Los Oseram Así acostumbran A saludarse Entre ustedes Ojo Ven y pelea Que van Muerto A ver Los flecheros Están re tóxicos Salve a este perro Mata en lo otro Por acá atrás Anda otro Quiere que suba acá arriba Pero no sé Cómo subir ahí Vamos por acá Puedo ver Casi Ahí Estoy 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 De arriba No veo Al otro Ahí La puta madre ¿Puedo subirme Por el cable No Es el cable No hay De los amarillos Que después Vamos a ver Del flechero Donde está Y no se ve El loco Ah Ahí se ve A pena Le dio Un guascazo ¿Cómo me matamos Hijo de Remil La pena Se ve Está acá A tomar De vuelta Está Está Repugueada A ver Está acá Muerto Creo que llama A las máquinas Prepárate No El tigre Este Yo estoy Jodido El fuego Y no tengo Fuego Estamos En la mierda Genial Otro Bajadí La armadura Pero aquí Si yo No tengo Juego ¿Qué es esto? Oh Me están y va re bardeando va bardea, bardea, bardea muerto uno necesito vida se deja lo ahi no eran karlia sombríos, sino oseram parece que estaba equivocado, de nuevo por favor, usa tu segunda visión tengo que saber que sucedió realmente perfecto el sharingan para mi mas 10 de salud esta de matar recheta bolet pero no para mi a ver hay algo manchas de sangre seminar mucho gente murió aquí fue una masacre que son esas correas de cuero correas cortadas con un cuchillo y una piedra con sangre allá se ve algo caja de suministros esas rocas esas rocas están destrozadas algo golpeó estas rocas algo que no había visto en mi vida vale parecen armas de la vanguardia no tienen sangre los hombres de erza no contraatacaron parece que se puede instalar equipo en esa cosa hay ahí junto al trípode una célula de energía usada el casco de erza pensé que había muerto en el campo de abajo pero debió morir aquí toda esta farsa para que es como si quisieran atormentarme tengo una teoría pero hay que usar la imaginación tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros muy bien creo que los oseran emboscaron a erza y a sus hombres con una nueva arma la montaron en ese trípode de ahí emite unas ondas de fuerza puede que son horas parece que parqueó esta piedra creo que paraliza a la gente en vez de matarla dejó a la vanguardia quieta ahí sin sangre en sus armas sin luchar pero para que paralizarlos y luego vas a moverlos y destriparlos querían ocultar algo mira una piedra con sangre la piedra que usaron para golpear a erza o a otra persona las correas están cortadas como si le hubieran quitado la armadura a alguien no puede ser su cuerpo estaba en meridian yo lo vi dijiste que estaba irreconocible tal vez le pusieron su armadura a otro cadáver a alguien de su misma estatura y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera incluso erza vuelve a meridian examina de nuevo el cuerpo si de verdad es erza estoy equivocada pero y si no mi hermana podría seguir con vida me voy deme allá cuando puedas me voy a estar con vida entonces donde quiere que vaya a ver misiones 800 tenemos esto vamos a esta el bicho murió ¿no? murió que asco los tigres de mierdas ahora han piteado 100% seguro que los tigres lo van a reventar cuidado estas bajadas miralo miralo como acaba de partir estas bajadas no son muy buenas ahora no tengo movilidad encima me llego a esto me llego a esto que ven raíz de corrupción me llego a esto me llego a vida no en dos segundos la bajé toda falta a ver si puedo mejorar el alimentario tengo dos habilidades esto me puede llegar a servir mucho combate bajo control me explico en la capacidad de bolsa de medicina no, prefiero esto inventario ver contenido para mi oh, oh creación esto lo estuve mejorando nivel 4 pues ya está que necesito? esquirla y piel de jabalí cuando veamos jabalí lo hacemos bosta necesito un a ver mira ese me vendría bien un galopador voy a transportarnos acá veo que el galopador está arriba bol mira la vida me re sirve una vez la misión después la vida punto después del capítulo ya lo pongo al máximo voy a matar un par de jabalí y esas cosas ir a la bifurcación en el camino voy a escuchar algo a un zorro son malos son malos estos son malísimos el del arma cayó el del arma el sol brillará a través de ti cuando termine muertos todos para mí cristal del desierto muleto pulido y está el arma de esa abuela a ver si soy más rápido ahora esta cosa esta cosa sí que es peligrosa más o menos guardo rápido para que me guarde la la hoguera investigar el campamento miralo parece que aquí hubo una pelea pero no hay muertos si hubieran sacado a una sana rastras debería haber huellas huellas resultar rastro muy bien veamos a dónde fueron ojo robando los ricos y hay dos mil bichos y hay dos mil bichos ahí boludo serán malos estos los malísimos los malísimos un partido boludo no tengo tanta vida toma toma estoy muerto si, no tenía vida había mucho flechero y no tenía vida no, no, no ah, igual me sirve bueno no, no, no es el chero menos por lo menos muerto hay uno arriba pero muerto el de arriba uuuh que viene el bicho grandote muah muah uuuh me cagón que viene el bicho matalo mejor para mi cuantos son boludo muah muerto muerto moriremos si no luchamos son una banda amigo muah imposible son muchos quitan como no sé mil de vida un puro flechazo estas flechas son de papel prácticamente ahora son literalmente de papel si no dio la cabeza no sirven de nada se acabó es el fin tomo muerto viste que pegan re duro boludo mirá 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 muerto va por este muerto muerto pegan demasiado pegan demasiado no no son una banda vencia muerto uno muerto muerto cuantos son amigo muerto 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 me llevo tremendo flechas no si no muero no es el cabrón muerto no no hay uno por ahí no toma Es muy profundo Uy, le re la cabeza Pero bueno Esquiva más que Esquivir Muerto Tenía que usarlo Bueno, el de arriba no estaban jodidos Muerto Tiene nana Zan sano y salvo Necesita ayuda Intentemos de nuevo Lo diré con palabra sencilla Ya que no te veo muy lúcido Dime qué hacías junto al cruce Muerto Tiene nana Zan sano y salvo Necesita ayuda ¿Cómo se subió ahí para acá? Intentemos de nuevo Lo diré con palabra sencilla ya que no te veo muy lúcido Dime qué hacías junto al cruce Estaba de picnic Con tu madre Creo que intenté herir tus sentimientos Sombre y pesado de élite Mi madre adora ir de picnic Sea como sea Estamos en un punto muerto No pasa nada No me importaría romperle algunos huesos ¿Cuántos crees que harán falta para que empiece a chillar? Tiene coraje Yo diría que siete Bien Acepto la apuesta Guardo Ahora este tengo que casar Toma A ver si puedo casar a aquel Un poquito de ruido Intentemos de nuevo Lo diré con palabra sencilla ya que no te veo muy lúcido Toma Uff Muerto Nah de una te mata ese tipo De una Me quedo uno Tienen a Nassan sano y salvo Necesita ayuda Si mato el grandulón está Intentemos de nuevo Toma Tengo que matar al de la élite ¿What? Se re bubió ahí ¿Cómo va? Nah es imposible amigo Si eso es silemática ¿Cómo te pueden pegar? ¿Cómo te pueden pegar? ¿Cómo te pueden pegar? Cuando queden los tres No hay una Nassan sano y salvo Necesita ayuda Intentemos de nuevo Mira por aquel Lo diré con palabras sencillas ya que no te veo muy lúcido Dime qué hacías junto al cruce Estaba de picnic Con tu madre Oh viene para acá Creo que intenta herir tus sentimientos Pues no lo hace Mi madre adora ir de picnic Me revieron la concha La lora No me ven No me ven Ojalá que el grandote solo Mirando a espalda No me ven Lo parto No me ven No me ven Necesito marcarlos igual ¿What? ¿What? A ver si puedo bajar a este Justo se dio la vuelta Viene para acá ¿Te dije o no te dije? Muerto A ver si puedo cazar a este Muerto Uh me me llovió eso Me me llovió No Viene el otro No me molesten Creo que este está muerto Vale no me ve No me veo este Con telepatía ¿Viste? Con telepatía ¿Viste? El grandulón No me veo No me veo El grandulón no me veo Está bajando No parpadees Por fin Se escabulleron Estoy acabado ¿Bajo? ¿Vale? ¿Ah? Mierda What the fuck 134 Toma Toma Muerto El del arma legendaria ¿Quién div me envió? Voy a sacarte de aquí Pensé que ese lobo de mar Me había abandonado Creo que le debo Una palmadita en la espalda Rápido Por aquí ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Me tiro o no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Tire él primero Vámonos Kindi me habló de la causa ¿Perdiste el cargamento? No Lo escondí cerca Hay muchos hambrientos en ocaso Que se alegrarán de verlo Bien Escúchame Cuando vuelvas a Meridian Habla con un noble llamado Raban Si le cuentas la verdad Podría ayudar ¿Pedirle ayuda a un sangre azul? Ah Pero después de lo que hiciste No puedo negarme Por ahora pondré rumbo a ocaso Cuídate Vale ¿Y misión hecha o qué? Volver con Raban Ah Pero no tengo Hay galopador Igual me transporto Y listo El tiempo de carga Suena eterno Vámonos Parece que están actualizados ¿O no está? Mira la congelación Cuando está congelada Vuelve al daño Y una máquina Interesante Eh Para mí ¿Qué me venden ustedes? Muy bien ¿De qué querías hablar? Eres una forastera Así que bien Pero una Nora Así que quizá mal ¿Temes las ruinas de los antiguos Como muchos de tu tribu? No Pero algunas pueden ser peligrosas Entonces quizá hayas visto lo que busco En tus viajes Encontraste unas extrañas vasijas Adornadas con símbolos de los antiguos Consisten en un cilindro hueco Con un asa circular en ambos extremos Si me traes esas vasijas en juegos de cuatro Haré un intercambio contigo Entonces te interesan los antiguos Es más que interés Estudio cualquier artefacto antiguo que cae en mis manos Pero los años han hecho que me sienta demasiado cómodo en mi mesa Apenas puedo soportar el sol a decir verdad No sé cómo encontraré una compañera Mi familia me presiona por un heredero A mí no me mires No, no, no estoy buscando De hecho mi padre tiene alguien con quien casarme Ella no me interesa Ojalá tuviera un hermano que llevara esta carga Preferiría que me dejaran en paz con mis vasijas ¿Para qué rituales se crearon esas vasijas? Estoy convencido de que tienen una finalidad ritual en conjunto Algunos creen que se usan para ceremonias de té Pero yo creo que se empleaban en la solemne costumbre de rasurarse Uno para el agua Otro para la loción y así Cada fluido en su vasija especial Majestuosamente aplicado a la cara En cada fase del rito Debió ser Impresionante Pero para qué se usaba cada vasija Tengo que saberlo Debo continuar mi investigación ¿Seguro que la gente no bebía de ellas y ya? ¿Beber? De esas obras de arte De la artesanía ¡No seas ridícula! Sí, como hicimos rápido Tengo trabajo que hacer ¿Qué me vende? Ah, pero tengo un par Mapa de flores de metal Te compro esta Te compro esta Y esta Bueno, eso es suficiente Adiós Que sigas con la caza Adéntrate en las ruinas ¿Qué ven mis ojos cansados? Una cazadora Claro Ven, hablemos un momento ¿Qué hay aquí? Un hombre llamado Nazan vino a verme Y llegamos a un acuerdo que Creo que beneficiará a mucha gente En ocaso Y todo gracias a una espada robada Como bien dicen Sigue la sombra Y darás con la llama Y le habrá regalado a la espada Tal vez Revenirse con Erend En el Palacio del Sol Repeten Repeten rango Mira, firme Firme, firme En cada uno Firme, firme Firme Hablar con Marad El Intachable Saludos a Eloy Me conocen como Marad El Intachable Por favor, acompáñame Te requieren Para una importante consulta ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Erend? Está adentro Atendiendo al Rey Sol Nosotros deberíamos estar ahí Sin más dilación Sígueme, por favor ¿Toda esta gente Viene a ver al Rey Sol? Sí Cada uno con un favor Que pedirle Es desagradable Pero así es la política El Rey Sol Está ansioso Por conocerte La domadora de máquinas Con un curioso ojo Para los detalles Es fascinante No busco fascinarlos Muy tarde Primero los Oseram Tienen trato preferente Y ahora los forasteros Que tal vez podría tener El Rey Sol Una rara verdad Una forastera pasando Antes que yo Inaceptable Llevo aquí dos horas ¿Y esta Nora Se cuela hasta adelante En la fila? ¿Ojo? Ignóralos Los nobles Son como niños Que se quejan Cuando no pueden repetir El postre Que bien dicho ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías Preguntar como no es No es como su padre Creo que lo vas a considerar Un hombre razonable Eso pasa mucho Cuando no saben Cuando gente está Donde está Es más importante Si el cuerpo no es de Ersa Debemos suponer Que sigue con vida Y no pienso Abandonarla Sabemos que la capturaron Pero no quien hizo En esto puedo ayudar Ersa tiene un enemigo Entre los Ozeran Un caudillo Llamado Derbal Es imposible Todos los clanes De la conquista Se lanzaron a cazarlo Desde la liberación Ya debería estar muerto Ningún otro Ozeran Tendría motivos e ingenio Para atraer a Ersa A una trampa así Me parece que acecha Cerca de la frontera Envíe a un agente A investigar Esperará con información En el mercado De risco inclinado No puedo llevar tropas A la frontera Sin provocar a los Ozeran Aunque podría enviar Hombres de la vanguardia Y quizás Una Nora Con un don excepcional Eren Marat Quiero hablar de esto Con ella en privado Oh Detesto pedirte más Después de todo lo que has hecho Pero para mí Es un asunto De gran importancia Veo que Ersa Significa mucho Para ti Sin su vanguardia Ozeran No habría podido Liberar a Meridian Y poner fin Al cruel reinado De mi padre Desde entonces Mantener la paz Entre nuestras tribus Ha sido Muy difícil Pero Ersa Sabe cómo hacer Que la gente Entre en razón Como entenderás La necesito Aquí a mi lado Y rápido ¿Quién es ese Derval? Para comprender a Derval Antes deberías comprender A mi padre Él realmente Se creía El Rey Sol Su mente estaba Enferma Pensaba que Con sacrificios de sangre Se solucionaba Bueno Todo De modo que Atacó a las demás tribus Sobre todo A los Ozeran Derval se resistió Creó poderosas armas Y consiguió El apoyo De su gente Mi padre Respondió Con Una crueldad Desmesurada Capturó A la esposa Y a la hija De Derval Y la sacrificó En el Anillo del Sol ¿Y por qué Se tomaría Tantas molestias Para secuestrar A Ersa? Porque siente Que lo traicionó Ella luchó Con él Hasta que vio Que planeaba Destruir Meridian Y masacrar A sus habitantes Y acudió A mí Y juntos Logramos detenerlo Además de liberar A la ciudad De mi padre Desde entonces Derval ha consagrado Su vida A la venganza Sobre todo Contra los Ozeran Que lucharon Con nosotros Se ha labrado Muchos enemigos Poderosos Pensé que ya No lo veríamos Más Me equivoqué Vale Quisiera preguntarte Algo sobre El Solminio Y su política Por supuesto Dicen que mataste A tu propio padre Para unir A las tribus En armonía ¿Eso es verdad? Dicen que tú Ves lo invisible Que partes flechas A cincuenta pasos Y quedó más máquinas Con solo mirarlas ¿Qué hay de verdad En eso? No están tan perdidos Bueno Yo quiero unir A las tribus En armonía Pero Ya viste Cuántos cortesanos Tengo que atender Primero Tal vez otro día Tus aposentos Son enormes Casi puedes ver A la gente Que hay debajo De la meseta ¿No te parece bien? Pues ¿Te cuento un secreto? A mí tampoco Pero hay que ser pacientes Los cambios No se verán En un día ¿Y crees que se producirán Con gente viviendo En palacios? Con el tiempo Siempre que Gente como tú Me ayude a llevarlos a cabo Tu política Parece Muy complicada ¿Los Suceram Son amigos Y enemigos a la vez? No podría haber liberado Meridian Sin la ayuda de Ersa Y sus saqueadores Oseram Muchos se han asentado aquí Pero los ediles De los clanes Oseram De la conquista Tienen envidia De su éxito Al igual que muchos Nobles Karja Es una situación Delicada Sobre todo Considerando Que mi padre Atacó a los Oseram Durante años Ersa me ayuda A mantener la paz Y asegurar un futuro Basado en el beneficio Mutuo Pero otros Como Derbal Nunca lo aceptarán ¿Qué puedes contarme De los Karjas sombríos? ¿Qué tienen ellos Que ver con Ersa? Son los Que caiga Del régimen De mi padre Se han instalado En la fortaleza De Ocaso Al oeste Al igual que él Solo les importa La dominación Y apelan Al poder del sol Con derramamientos De sangre En su nombre Cuando Ersa Me ayudó A arrebatarles La ciudad Fueron los chivos Expiatorios Perfectos Derbal lo sabía Y Lo planeó bien Tengo que irme Lo sé Bueno Dicen que los reyes Nunca deben suplicar Pero por favor Ayúdame A buscar a Ersa ¿Quién dice eso? Pues Marad Si te quedas Con alguna duda Pregúntale a él O a Erend Ojo ¿Y eso? Sale como un chat Ahí Bueno A dos Mira Risco inclinado ¿Dónde es eso? Al Narnia Normal Galopador Podría ir A por un galopador O A por uno de estos Así que mejor Uno de estos ¿No? Mientras vamos A la visión Aunque no llegamos Ni a palo A ver Ahí veo un par A ver si yo Sin que me escuchen Nada Me van a rever Acá No me ve No me ve Listo Controlado Quiero hacer algo Antes Quiero ir Acá Corre 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 Uy por acá No había la mansión Mientras no se le lleve El agua No sé si llego Hasta allá Pero si llego Mejor Para activar Esa zona De ahí abajo Se le matan Ningún bicho Se le matan a ningún bicho Mira acá había más Pero del otro Como 900 metros O pasos No te indica directo Igual Acá hay otra ciudad Mi hoguera Para que quede El guardado Voy a tener que guardear No me queda otra La ciudad No debe ser muy buena Hay un joven Después le voy a matar Y debe ser Desde una torre Encima El gran trote Este Que suena Pajaro Andan acá Creo que eso Es lo que suena O el pavo Lo quemé Vamos a dejarlo Y de una Por aquí Debería estar El gran trote Otra señal Otra señal Yo no lo veo Por acá Que no verte en esto Vamos a dejarlo Tranquilo Están los pavos Raros Esos Los pájaros Galopadores Hay acá Tengo que subir aquí Tengo que subir aquí Ah no Desde otro lado Acá la banda ¿Qué onda? Esto se río a propósito Para llamar al resto Uno 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 Muy OP Muy OP Este bicho Cojo al tejo ¿Cómo suba El cabezón este? Ah y tira Poderes ¿Dónde está? Hay que tomárselo Con calma ¿Cómo le subo a este Por acá capaz? Más o menos Creo que ahí puedo subir Sí Desde acá puedo Desde ahí podía Desde acá también Mirá Desde acá llego Si no me viene Bajaría este Vale Estoy 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 ¿Cómo subo? Ah vale Ya golpeé al otro Y me hacía caer Una bronca Me voy a dar Estoy 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 Hackeado Bajar el rappel A ver Habilidades no tengo Inventario Algunas cosas nuevas Un reloj Objetos especiales Creación Creo que no puedo crear Mucho Ah Este arco Le puedo modificar Cosas Más manejo Podría servir Le damos manejo Acá para una mano Armadura Ya está lista Podría crear Pociones de vida Estaría bueno Ah Con carne Carne con hueso Capacidad de carga Acá Ah pero Le bloquea Re poquito Bolete Ah si Guay Ahí está Ahí sí Tenemos otro acá Que bloquea Como Todo esto Nos quedan Tres Tres Nomás Tres Altos Y este Cabrón No te creo que me acaba de reventar Solo Se desarmó solo Este No sé que le pasó Se desarmó todo Solo Papina No sirve Porque es carne Vení 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 Para mí ¿Dónde hay un jabalí? Un jabalí estaría rechero Javalí Mirá Te salvaste de pedo Taca Creo que tengo para mejorar este Piel de jabalí Andá a encontrarlo Peces Un pavo Allá hay cosas Pero no sé qué Galopador Galopador Un pavo Y el bicho Que tenía yo Ah se lo pitearon La liquea Bueno yo creo que Voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Su botón Y nos vemos En el siguiente Play Chau Chau Que vidas en el siguiente Gracias.